que es sociólogo, investigador del CONICET, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Pero por favor, un gusto. ¿Qué complejas son las elecciones en Latinoamérica? Porque creo que debe ser parejo para la región, ¿no? Es un escenario complicado, raro, inédito. Recordemos que a nivel Latinoamérica varios países han tenido diferentes procesos electorales. Los oficialismos han corrido diversas suertes. Uruguay y México lograron, digamos, obtener resultados positivos. Hubo oficialismos en otros países que perdieron. Pero sí, es un escenario bastante inédito. Perdón, y conjuntamente con Argentina se viene Chile y Nicaragua también, ¿no? También son dos, este, bueno, creo que las de Nicaragua fueron ahora... Fueron el pasado fin de semana. Exactamente. Este, y las de Chile también se vienen próximamente. Así que, este, bueno, va a ser un escenario de fin de año complicado. Chile, Chile con una situación compleja, ¿no? Compleja, claro, con la situación del presidente, la posible destitución. ¿Cómo está la situación en Mendoza, el ánimo de la gente? Bueno, creo que en términos generales, si tuviéramos que definir el humor social con el que el votante va a ir a los comicios, creo que podríamos decir, en términos generales, que viene desgastado y también desilusionado. Me parece que esas son las dos características que se mueven en el humor social de la ciudadanía mendocina y casi te diría de la ciudadanía argentina en general. Este, me da la sensación de que estamos en un escenario en donde hay un... Puede leerse, este, como de fondo, cierto agotamiento de la grieta. Si vamos a los términos, a los números, si vemos, comparamos 2019 con 2021, las dos fuerzas mayoritarias explicaban el 90% de la oferta electoral, hoy explican el 70%. Es decir, que ahí hay una pérdida de votos de las coaliciones mayoritarias. Y esto también se puede... esto explica, digamos, otros fenómenos. En primer lugar, todos pudimos ver la cantidad de votos en blanco. ¿Sí? Esto fue una característica del proceso electoral de septiembre. La segunda característica del proceso electoral de septiembre fue la baja, o sea, la disminución de la participación. En general, siempre las pasos un poco más bajas que las generales, pero esta vez fue un porcentaje importante. Y el tercer elemento que configura esta escena es la aparición de fuerzas por fuera de las coaliciones mayoritarias. Vimos la izquierda como tercera fuerza nacional y después una buena elección en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires de una de los liberales. ¿Sí? Ese escenario de agotamiento de la grieta quizás no se expresó tanto en Mendoza. El oficialismo capturó una buena cantidad de votos, su inmediato competidor quedó bastante más lejos y esas dos fuerzas constituyen o conforman casi el 70% de la oferta electoral mendocina. Lo distinto del escenario nacional me parece que ahí es la no canalización de otras expresiones políticas de constituirse como terceras fuerzas por fuera de los oficialismos. Ese es como el dato más puntual de lo que ha sucedido en Mendoza. Yo no puedo evitar, como buen latino culposo, preguntar que el electorado no se desilusiona porque dijeron, bueno, y en estas elecciones estamos desilusionados porque nos toca estar desilusionados. No, hay un motivo por el cual el electorado termina desilusionado, ¿no? Tal cual, Rodi, como vos decís, me da la sensación de que ahí están mediando un montón de cosas. La desilusión se construye. Por un lado, la situación de crisis económica, el órgano más sensible del ser humano, digamos, ha pegado muy fuerte. Los números son alarmantes. 40,6 de pobreza. La pérdida del poder adquisitivo del salario que está en niveles de 2015. La inflación que es un fenómeno que no se puede controlar. Estudiar, digamos, distintos instrumentos económicos que no han funcionado. Y después, si miramos, digamos, el escenario más de corto plazo, de 2018 para acá, el escenario económico es bastante malo. Si lo vemos un poco más a largo plazo, desde 2014 la Argentina tiene problemas económicos graves. Y esto, ¿cómo se traduce políticamente? Creo que se explicó o se llamó a la ciudadanía a participar electoralmente y la ciudadanía se expresó a partir de lo que podríamos llamar consensos negativos. Es decir, fue a depositar su voto en las elecciones más en contra de lo que estaba que de una afirmación de lo que buscaba votar. Entonces, ese elemento... Como el voto castigo, digamos. Un voto castigo. No estoy de acuerdo con los que estoy votando, pero impugno al otro candidato. Ese es un juego que viene de hace varias elecciones, ¿no? Efectivamente. Están rotando entre hoy oficialismo, mañana oposición y en las próximas elecciones será al revés, ¿no? En 2019 eso se expresó porque, digamos, las dos coaliciones mayoritarias reunieron el 90% de los votos. Es decir, que la ciudadanía fue convocada a... Digamos, una parte de la ciudadanía fue convocada a sacar al oficialismo de ese momento, de 2019, y lo hizo a través de su voto. Y la fuerza que quedó en segundo lugar reunió el 40% de los votos. O sea que son dos fuerzas mayoritarias. Ese que se expresó en 2019, en 2021, parece que ya no explica el escenario político argentino. Me parece que ahí entonces hay una combinación de desilusiones. Desilusión porque fui llamado a votar por una otra expresión política que llamaba a ser distinta a la que estuvo en 2015-2019. Y que una serie de elementos que habían sido parte de las promesas electorales no fueron satisfechas con una pandemia mediante. Y a la vez también la desilusión de quienes votaron en 2015 y habían hecho una apuesta electoral después de 12 años de gobierno, de distintas administraciones dentro del signo del kirchnerismo. Entonces hay una combinación de desilusiones en el electorado. ¿Es de esperarse que ese voto en blanco, ese porcentaje se quede ahí, por ejemplo, de las PASO con respecto a ahora? Bueno, hay que ver cómo se comporta. Todos los espacios políticos han ido, por un lado, a capturar al votante que no asistió a los comicios, el que no asistió, y por el otro lado, el voto en blanco. En general, el voto en blanco nunca ha tenido gran incidencia en los escenarios electorales locales y nacionales. Excepto, exceptuando, digamos, la crisis del 2001. Me parece que ahí se van a apuntar todos los cañones para tratar de atraer ese votante desilusionado. No, pensaba en el debate, por ejemplo, de anoche, en Canal 7. ¿Qué le pasa a la gente cuando ve algo así? Bueno... ¿Y si le ayuda a decidir su voto o no? Para mí, ahí hay una escenificación de este agotamiento de la grieta. No sé si la ciudadanía está buscando o ve en este formato de debate un atractivo para depositar su voto. Bueno, me parece que ahí hay una problemática que estaba presente en el debate de los candidatos que estuvieron ayer en Canal 7, que tenía que ver con las problemáticas de cómo administramos una situación de recesión y de ajuste. Y la gente no quiere saber que se va a ajustar más el bolsillo de jubilados, de los salarios. Es decir, me parece que no había proyectos ahí que superaran esa grieta, sino que se profundizaba esa grieta. Y me parece que lo que ha expresado las urnas en 2021 es que hay un agotamiento de ese enfrentamiento. Vos lo ves de anoche y decís, bueno, nunca se juntarían a consensuar algo, digamos, porque tenían posturas muy diferentes. Si bien es parte, digamos, de la campaña, pero hay posturas marcadas muy diferentes. Sí, 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 sí. Se expresaban y también de forma virulenta las posiciones de cada uno. Bueno, insisto, la lectura así muy a grandes trazos que a mí me generaron es que había más la idea de impugnar al contrincante más que defender un posicionamiento de un proyecto alternativo a los que hoy están en danza, digamos. Me daba la sensación de que era más confrontar con el adversario que algo más propositivo. Esa es la sensación general que me quedó del debate a la tercera. No sé si es permitido contar lo que pasaba detrás de cámara anoche, porque claramente cada uno llegó con todo su equipo de asesores, con parte de su staff de partido y compañeros correligionarios, pero en ningún momento se cruzaron. Esto suele suceder mucho en los debates políticos, que detrás de cámara se saludan cuando llegan, se saludan cuando se despiden, hasta saludos a la familia. Digamos, hay una buena camaradería, si se quiere. Anoche no se cruzaron nunca fuera de cámara. No se juntaron nunca, no se saludaron nunca, lo cual personalmente me deja muy preocupado, porque se supone que podemos discutir ciertas cosas, pero tenemos que consensuar también. Hay un punto donde tiene que haber diálogo y tiene que haber una buena voluntad de ambas partes. Bueno, ahí hay una particularidad de lo que sería, volviendo a la pregunta inicial del escenario local, de repetirse los resultados electorales de las PASO en la provincia de Mendoza. Por ejemplo, la legislatura mendocina y los espacios representativos mendocinos, estas dos fuerzas que conformaron el 60%, perdón, el 70% de los votos, tendrían una representación del 98% de los cargos representativos. Hablamos de diputados, senadores y concejales. Es decir que ahí no queda espacio para terceras o cuartas fuerzas, para expresar, digamos, una ampliación o voces por ahí un poco más complementarias, disidentes, como mejor se expresen, pero estos dos sectores mayoritarios en la provincia de Mendoza serían quienes lograrían la mayoría de las representaciones. Y después quedan lejos... Justo ahí estamos viendo imágenes de lo que pasaba ayer cuando llegaban ambos candidatos y en ningún momento hubo cruces, que siempre tenemos ese momento particular. De hecho, cuando llega Alfredo Cornejo, se había descargado una tormenta tremenda y tuvieron que entrar en la camioneta casi hasta la puerta del edificio. Bueno, y Cornejo hubo un agape también en el canal que tampoco se quedó, sino se retiró. Pero bueno, la gente opina, llama a este número de contacto, ¿cuál es, Rodi? Dos, seis, uno, tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro. Y si bien hacemos preguntas, la línea está abierta porque queremos tu opinión, queremos tu participación, justamente sos el electorado, ¿no? Entonces, sos quien tiene que opinar en este caso. Mira, este dice, sí, ansío ir a votar. Qué lindo eso, me gusta. Excelente programa, como siempre, si hay que ir a votar, porque conseguir este derecho costó mucho dolor en el país. Este dice, sí, hay que votar a aquellos que nos ofrecen buenas ideas y no a los que nos ponen palos en las ruedas, Raúl de Dorrego. Este dice, sí, hay que ir a votar, es lo mejor que tiene el sistema democrático. Feliz, voy y ya decidí mi voto. Viviana de Rivadavia. Este también, personalmente, me encanta ir a votar porque es el único y verdadero momento en el cual puedo manifestar mi humor político. Este dice, debo votar, pero no quiero, no cambia nada, es una lástima. Una crisis tras otra. Los jóvenes se quieren ir, la inflación es tremenda, la inseguridad, bueno, es parte de la grieta, ¿no? Todo esto avanza de día, la educación se empeoró, pero dicen que la esperanza no se pierde, cuesta mucho vivir el día a día. Este dice, estas elecciones me gustaría que fuera más ordenado. Donde me tocó votar en Rodeo de la Cruz, la escuela María Arenas de Zapata, no habían presidentes de mesos fiscales, mucha demora. Vivo estas elecciones con mucha incertidumbre. Hola gente, voy a votar porque es obligatorio. No tengo confianza en la casta política que tenemos. Es lamentable para nuestro país que suceda esto. Saludos Raúl de Godoy Cruz. Los argentinos nos quejamos mucho de que no hay mucha opción para votar, ¿no? Escuchás eso mucho en la calle, siempre son los mismos. Digamos que los nombres nuevos empiezan a aparecer desde los concejales, generalmente, desde esas áreas, es donde aparecen los nombres más nuevos, y gente que viene militando, pero de repente los ves aparecer y decís, ah, mirá, este no lo tenía, esta mujer tampoco, pero tampoco nos animamos mucho a buscar nombres nuevos. Digo, nos quejamos, pero votamos siempre... En el resultado final siempre sea esto, digamos, los partidos más fuertes son los que más votos reciben. Bueno, en la provincia de Mendoza se dio, digamos, el caso específico que hubo una dispersión de las terceras, cuartas fuerzas. En general, si uno repasa los últimos 20 años de las elecciones en la provincia de Mendoza, uno ve que las terceras fuerzas tienen un peso, son animadores del escenario electoral mendocino, y configuran y llegan a ser fuerzas con buen caudal electoral, con buen caudal político, hay figuras que han sido muy importantes. En este escenario particular hubo una dispersión, digamos, de esos sectores, de esas fuerzas, se presentaron más ofertas y ninguna de esas logró capturar en su mayoría lo que el electorado estaba buscando. En términos generales, ahí quedó, digamos, el Partido Verde en tercera posición, que viene, digamos, de una experiencia que reúne un espacio heterogéneo, que viene de sectores, digamos, de lo que fue protectora, sectores también que provienen de espacios del radicalismo, del peronismo, y en cuarto lugar que está el Frente de Izquierda, que fue reemplazado por protector en 2017 y también en 2019 y ahora en 2021. Bueno, esas son las dos fuerzas, digamos, que pugnarían por tener alguna posibilidad. ¿Cómo mutó esa tercera fuerza, no? Porque en un momento esa tercera fuerza estaba acaparada por el Partido Demócrata, que habían tenido su era de esplendor en algún momento en la provincia de Mendoza, después quedaron durante mucho tiempo como tercera fuerza. De Ramón. De Aldo Jordano, el Partido Fiscal. Claro. Pero después fue como tercera fuerza importante Ramón también, con protectora fue un... Claro. Tal cual. Exactamente. Pero ¿cómo pasaron, no? Esa tercera fuerza pasó de una derecha muy extrema a partidos más de izquierda, ¿no? Claro. Algunos literalmente de izquierda, otros con tendencia. Más identificados y otros con un perfil más ciudadano, podríamos decir, de protectora, que se siguió expresando, es decir, el pasaje de Ramón a la integración dentro del Frente de Todos, también es una de las explicaciones de por qué las terceras fuerzas no lograron capturar un voto. En términos generales, las terceras fuerzas quedaron de alguna manera desprestigiadas también por el contrato electoral con el que habían depositado el voto para Ramón y eso había significado, obviamente, un contrato electoral que para el votante no fue cumplido, podríamos decir, en su totalidad y que eso menguó las posibilidades de otros espacios que querían pugnar por ser tercera fuerza. Octavio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto, ¿eh?